Esta noche Las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía, que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida Me la nombra con los labios de su herida Y aún dando mazo sin sabor La mariposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañeros, hoy es noche de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que tú no estás Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Eltitulado de TIAago Sxic prossimista Y hasta cuando iré confesar Si te valese Y este dolor que no pasa Y esta tristeufen